Yo te he querido a ti, yo te he querido a ti, con todo mi corazón, con todo mi corazón Aquí voy, una y otra vez más Tu amiga, Azucenita del amor, con estos lindos carnavales 2017, para todo Cajamarca y todo el Perú Me dicen que ya te casas con una mugrechitana Me dicen que ya te casas con una mugrechitana Espero que sea tonto, por mi si fuera mañana Espero que sea tonto, por mi si fuera mañana A ver si también lo mientes, como que te me has mentido A ver si también lo mientes, como que te me has mentido Ojalá que se dé cuenta, te lo quieres un bandito Ojalá que se dé cuenta, te lo quieres un bandito Vamos a bailar los lindos carnavales 2017 Un tormenta musical, gotitas de lluvia Vamos, Tony Luna Te creías muy galancito, porque eres un minero Te creías muy galancito, porque eres un minero Engañas a las jovencitas, con tu maldito dinero Engañas a las jovencitas, con tu maldito dinero Dices que eres tan dulce, tan dulce como la caña Por mentiroso y falso, te van a quitar tu maldito Por mentiroso y falso, te van a quitar tu maldito Por mentiroso y falso, te van a quitar tu maldito Amas ahora, salud, salud Cuidado, cuidado con la chotana Siempre celosa ella será Por mentiroso y mujeriego Amas chotazos, te atacará Cuidado, cuidado con la chotana Siempre celosa ella será Por mentiroso y mujeriego Por un machete, te matará Salud, salud Con esa rica chichita de jora Amas carlitos cueva Por yacanora Cuidado, cuidado con la chotana Siempre celosa ella será Por mentiroso y mujeriego Amas chotazos, te atacará Cuidado, cuidado con la chotana Siempre celosa ella será Por mentiroso y mujeriego Por un machete, te matará Salud, salud Con esa rica chichita de jora Vamos a la encañada Luisito Tello Con esos lindos carnavales Y todo Cajamarca Con estos lindos carnavalitos Azucenita del amor Es para ti Te amo, si te amo, si te amo Cajamarca de jora